Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Y el día de hoy les voy a introducir una serie de videos para fomentar la inversión y sobre todo la inversión con enfoque patrimonial, es decir, a largo plazo. Y bueno, la idea es atraer gente a que comience inversión, comience el camino de pensar realmente a futuro, ¿sí? Y generar un patrimonio que le proporcione la libertad que todos necesitamos para vivir plenos, ¿no? Y bueno, voy a empezar con una presentación y con una pequeña gráfica, les voy a compartir en mi pantalla. Van a ser una serie de videos desde, oye, qué es invertir, cómo se invierte, qué instrumentos hay, y de ahí vamos a ir especializándonos poco a poco. Básicamente va a ser una serie que creo que voy a titular inversiones para domis, es decir, para que cualquiera pueda comenzar con el estilo de vida de inversionista, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a iniciar la presentación. Básicamente es cómo empezar a invertir. Muy bien. Vamos a ver rápidamente cómo invierten al día de hoy los mexicanos su dinero, o más bien, qué hacen los mexicanos con su dinero, ¿sí? Vamos a ver que todavía, ¿sí? El 54% de los mexicanos guarda su dinero en efectivo, ya sea en casa o bancos, ¿sí? Esto es sin generar ningún tipo de rendimiento. Básicamente dejan su dinero debajo del colchón, en un closet, en una caja de zapatos, ¿sí? Alguna cartera, ¿sí? Y pues el dinero se está ahí conservando, arriesgando de alguna forma porque el dinero físico es riesgoso, siempre lo va a hacer. O incluso en el banco también, pues ahí nada más es esperando a que sea usado, ¿sí? Sin generar ningún tipo de rendimiento y esperando a que la inflación se lo vaya comiendo. 16% lo tiene en aseguradoras, ¿sí? Ya sean seguros de vida, seguros para el retiro, entre otros, ¿sí? Que más adelante en otro video voy a, vamos a profundizar realmente si son tan maravillosos como los ofrecen, ¿sí? Y qué rendimientos netos están ofreciendo ese tipo de seguros. Otros los tienen en fondos mutuos, esto es personas donde le dan una comisión y un porcentaje a una persona que es experta en inversiones para invertir su dinero y proporcionarles rendimientos. Bienes raíces, el 6%, ¿sí? Eso es un clásico. Y finalmente solo el 6% invierte en renta variable y bonos, que también pues podría considerarse como renta variable y renta fija, ¿sí? Como CETES, acciones, ETFs, fondos, etc. Entonces, lo que es preocupante va a ser siempre, pues, el no invertir de ninguna forma, que va a ser, pues, mantener tu efectivo en casa o en bancos sin generar ningún tipo de rendimiento. Bueno, ¿qué es inversión? El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable, ¿sí? Aquí remarqué en negritas, ¿sí? Los tres elementos que me parecieron más importantes de esta definición, que es postergar el beneficio inmediato, que es, oye, gastarse el dinero, ¿sí? Por un beneficio futuro, que es un posible rendimiento. Y con eso conlleva la palabra probable, ¿sí? Vamos a encontrar en el número de definiciones de inversión. Esta me pareció la más adecuada, ¿sí? Y, bueno, ¿qué conceptos son importantes al momento de invertir? ¿Sí? Hay tres factores principales, que va a ser el riesgo, el plazo y el rendimiento. Normalmente, cuando, como decía la definición, ¿sí? Al invertir, tú entregas dinero, ¿sí? Por un determinado número de tiempo, ¿sí? Normalmente se define, en otros casos, pues es indefinido, ¿sí? Para no tener ese dinero a tu disposición, esperando un rendimiento, ¿sí? Siempre va a haber riesgos en las inversiones, ¿sí? Y es algo que deberás considerar si la relación riesgo, rendimiento y plazo te va a convenir, ¿sí? En la mayoría de los casos aplica esta máxima altamente difundida, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿sí? Pero siempre tendrás que sopesar tú, si quieres correr ese riesgo, para obtener ese supuesto rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, las apuestas, las apuestas o el póker, ¿sí? El riesgo es sumamente alto, ¿sí? Extremadamente alto. Tienes un 100% de un capital, ¿sí? Al apostarlo, pues puedes ganar el doble, ¿sí? O perderlo todo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con riesgo en cuanto a inversión. Hay tipos de inversión, la pasiva y la activa. La activa es estar comprando y revendiendo activos, ¿sí? Para obtener rendimientos al corto plazo, ¿sí? Y rendimientos altos. La pasiva es acumular activos, ¿sí? Y buscar un rendimiento a largo plazo. Y hay tipos de inversión, renta fija y renta variable. Los instrumentos de renta fija, ¿sí? Son instrumentos donde tú ya conoces qué cantidad de dinero vas a obtener al final del plazo de la inversión. Normalmente son instrumentos muy, muy seguros, o sea, un riesgo muy bajo, ¿sí? Por ejemplo, están aquí los instrumentos de inversión que emite el gobierno de México, ¿sí? Y en general, la mayoría de los países también emite instrumentos parecidos. Pero bueno, en México están los CETES, ¿sí? Que es un certificado de tesorería. Tú das X cantidad de dinero y con la promesa que se debe de cumplir de recibir esa misma cantidad más una cantidad de interés. ¿Sí? Aunque, bueno, normalmente te revuelven con que si hay descuento al momento de comprar el CETE, que si vale tanto y cuando termine el plazo vale tanto. Al final de cuentas es, das dinero para obtener una cantidad de rendimiento. Actualmente los CETES están dando entre el 4 y el 4.5% de rendimientos. Están muy bajos. En los años anteriores podía ser 8 o hasta el 15% llegó a verse, ¿sí? Entonces, actualmente están dando tasas muy bajas, pero sigue siendo un instrumento totalmente seguro de inversión. También el gobierno de México nos da los bonos de desarrollo, que es, bueno, en CETES, se me pasaba a comentarles, pues hay varios plazos. Hay de un mes, tres meses, seis meses, un año, ¿sí? Entre otros. Entonces, después siguen los bonos, ¿sí? Que ya implican plazos de 3, 5, 10 años o incluso más, ¿sí? Y es, tú das una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Y el gobierno de México te paga intereses cada seis meses, ¿sí? Sobre esa cantidad, ¿sí? Y obviamente no podrás disponer de ese dinero durante el plazo que dura la inversión, que normalmente los bonos son de varios años, ¿sí? En caso de que tú quieras retirarte de tu inversión, pues lo puedes hacer, y obviamente sabes que vas a perder cualquier tipo de rendimiento. Los food y bonos, que son también muy, que actualmente son de los instrumentos más atractivos, ¿sí? Que ofrece el Banco de México, el gobierno de México, perdón, a través de la plataforma CETES Directo. ¿Sí? Los food y bonos son bonos, ¿sí? Que te van a compensar, ¿sí? Con base en la inflación que haya, ¿sí? Si la inflación sube, si la inflación sube, ¿sí? Los food y bonos se darán mayores rendimientos. Si la inflación baja, pues se darán rendimientos proporcionales a esa inflación. Y los instrumentos de renta variable, perdón, aquí se me fue, los pagarés bancarios no son renta variable, son renta fija. Normalmente dan muy pocos rendimientos, prácticamente nada. CETES van a ser mejor opción, ¿sí? Después hay fondos de inversión, que se pueden comprar títulos de esos fondos en la bolsa de valores, las acciones que obviamente también en bolsa de valores, los bienes raíces, que más adelante en otros videos entraremos a detalle, así como en las acciones y los fondos. En los negocios, las empresas que uno emprende, ¿sí? Son también instrumentos de inversión, obviamente tienen riesgos y también tienen rendimientos, los metales preciosos y finalmente las divisas y las criptomonedas. Las divisas es el famoso Forex, ¿sí? O las criptomonedas, también el Bitcoin, ahorita la que va a salir, la Libra que va a sacar Facebook, entre otras, ¿no? En el caso de las divisas y las criptomonedas, yo les advierto, les recomiendo que se alejen totalmente de ellas, son instrumentos altamente especulativos, ¿sí? De hecho, la mayoría de las plataformas que comercializan, sean con divisas, ¿sí? Forex o criptomonedas, te advierte que el 80% de las personas que invierten en ese tipo de instrumentos van a perder su dinero en el largo plazo, ¿sí? Igual, es como las apuestas. De hecho, es la forma de apostar, ¿sí? En instrumentos de inversión, ¿sí? En las divisas, apuestas, si una divisa va a subir o bajar, y en las criptomonedas, igual, ¿sí? Pero aquí, pues también te arriesgas a perder mucho dinero en el largo plazo. Y vas a encontrar muchas personas que te van a decir, oye, yo gané tanto este mes invirtiendo en divisas o criptomonedas, ¿sí? Pero eso son subidas y bajadas, ¿sí? Normalmente solo hablan de las veces que estuvieron en la cima, de las veces que ganaron dinero. Es como los jugadores de póker, ¿sí? Normalmente ellos anuncian o promueven cuando ganan, pero rara vez te expresan cuando pierden, ¿sí? Y suelen perder más de lo que ganan. Bueno, espero les haya servido esta información. Cualquier duda o tema del que quieran que toque a fondo, me lo pueden dejar en los comentarios del video, ¿sí? Y con gusto puedo ya sea retroalimentar o incluso hacer un nuevo video en el futuro, ¿sí? Les pido también que me indiquen si les gusta o no con el like o el dislike, ¿sí? Porque también me ayuda a medir, ¿sí? Qué tanto este contenido es de utilidad. ¿Ok? Hasta la próxima. Nos vemos.